Tenías razón He escrito más canciones desde que no estás No cabe duda que la infelicidad Hace que el corazón te dicte lo que siente Tenía razón Tú eras el día y yo, la noche que nada más Se hallaban en la madrugada para amar Somos distintos Tú el azúcar, yo la sal Tenía razón Tarde o temprano esto iba a terminar Este cariño no tenía nada más que dar Que aquellos sueños que dejamos escapar Tenía razón Y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar Es imposible que el amor se pueda dar Entre un ave y un caballito de mar Tenías razón Me sale más barato salir a cenar Pero me gasto hoy lo doble en despistar Con otros labios esta pinche soledad Tenía razón Tarde o temprano esto iba a terminar Este cariño no tenía nada más que dar Que aquellos sueños que dejamos escapar Tenía razón Tenía razón Y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar Es imposible que el amor se pueda dar Entre un ave y un caballito de mar Tenía razón Tenía razón Y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar Es imposible que el amor se pueda dar Entre un ave y un caballito de mar Tenía razón Tenía razón Tenía razón